El aporte que Belko Paunovic espera en Chivas con la llegada de Daniel Ríos para el clausura 2023, hola fanáticos de Chivas, pero antes de pasar a las noticias, ya suscríbete al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chivas, ahora sin más preámbulos, vamos a las noticias, el flamante delantero de las Chivas de Guadalajara, Daniel Ríos, fue anunciado el domingo como el segundo refuerzo del primer equipo rojiblanco para el torneo clausura 2023 de la Liga MX. La plantilla principal del rebaño sagrado, a la que se incorpora este espigado atacante de 27 años de edad, entrena el lunes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles de su próxima presentación frente al Atlas en la última fecha del grupo B de la Copa Sky y seguir con la etapa cumbre de esta pretemporada, para el debut frente a Monterrey en el estadio BBVA, correspondiente a la jornada 1 del clausura 2023. El portentoso delantero, formado en las fuerzas básicas de las Chivas, de acuerdo al boletín informativo oficial que emitió el club deportivo Guadalajara, resaltó sus cualidades al advertir que, tiene un gran juego aéreo, ya que ha sabido sacarle provecho a su 1.86 de estatura. Además, es un buen definidor de balones provenientes de la banda y una de sus especialidades es el desmarque al primer poste. El comunicado del rebaño, en cuanto a la evaluación técnica para aprobar su contratación, refirió el domingo que, la propuesta futbolística de Belko Paunovic contempla llevar la bola constantemente al área y a partir de ahí hacer daño. Es por ello que contar con jugadores como Ríos con buena pegada y facilidad para moverse dentro del área, resulta de gran valía. ¿Qué opinan los fanáticos de Chivas? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.